Música Feliz Día de la Madre para todas Tal vez pocas cosas en la vida más importantes que ser madre, ser padre, tener hijos, tener familia, descendencia y sobre todo no es parirlos sino criarlos, educarlos, ¿cierto? Hacer los hombres y mujeres de valor, esa pequeña flor es un recuerdo que tenemos para ustedes que simplemente es un mensaje de que ustedes nos importan, de que nosotros estamos honrados y felices de poder trabajar con ustedes de que esta es la parte de nuestro trabajo que más nos gusta porque sentimos que no estamos trabajando sino disfrutando tanto como ustedes, que cada vez que estamos con ustedes se acaban los problemas todos los problemas del mundo y del país, pero especialmente los del municipio se acaban mientras que estamos aquí a lo que ponemos un pie afuera ya vuelven a empezar todos los problemas pero mientras que estamos aquí, todo es mágico Música Música Música